la doctora Flor Pujol, ella es viróloga, también investigadora emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en Caracas, Venezuela, a quien saludamos desde Colombia, bienvenida. Hola, buenas noches. Y también saludamos a esta hora a la doctora Melody Muñoz, especialista en medicina interna, lleva a la consulta de los pacientes en condición post-COVID en Venezuela. Ellas van a estar con nosotros hablando de estos temas. Doctora, también a usted, bienvenida. Buenas noches, gracias. Vamos a estar hablando de este tema y empiezo con esta pregunta para la doctora Pujol. ¿Cómo está, en términos generales, haciendo un balance el COVID-19 en Venezuela? Bueno, estamos, venimos en una, una ola sostenida, donde a pesar de estar en un número significativo de casos, se han podido apreciar algunos picos que corresponden probablemente con la circulación de variantes. Primero la variante gamma, a principios, hacia marzo, abril, y ya para junio, julio, empieza a transmitirse la variante delta, lo cual cada vez genera un pico, pues, cada vez que alguna de estas variantes empieza a circular más profusamente, pues, ha venido acompañado con un pico de casos reportados. Doctora, le traduzco, o le traslado esta pregunta, doctora Muñoz, precisamente, ¿cómo está esta situación en Venezuela? Pero más allá de cómo está, ¿cómo están las medidas de bioseguridad? Hablamos, por ejemplo, de países como Colombia, donde ante la vacunación viene el relajamiento, entonces muchos dicen, ya estamos vacunados, vamos a relajar el uso del tapabocas, el uso del alcohol, el distanciamiento, y es una situación que todavía hay que prestarle mucha atención, ya vamos a hablar de la variante, pero ¿cómo están, doctora Muñoz, los venezolanos frente al tema de bioseguridad, las empresas y el gobierno? Una vez instaladas las vacunas en la mayoría de los pacientes que tenemos en Venezuela, o el uso de la vacuna, se ha relajado ya el contacto del uso de tapabocas, de distanciamiento social o físico, el no estar en áreas con gran cantidad de personas, eso se ha perdido, el venezolano ha tratado en la medida de lo posible de cuidarse, pero sin las medidas de bioseguridad. Hablando sobre la llegada de esta nueva variante, ¿qué consideran ustedes? ¿Está preparada Venezuela para la llegada de esta nueva variante, para hacerle frente? Tenemos claro que todavía no se conoce mucho de este tema, apenas el 24 de noviembre en Sudáfrica apareció un paciente, están a la espera de cómo desarrolla los síntomas, si han tenido, por ejemplo, en los Estados Unidos, el llevar cuarentena a los que ya lo presentan, pero Venezuela, ¿cómo está preparada frente a este tema, doctora Pujol? Bueno, es difícil estar preparado frente a una variante que todavía no conocemos bien todas sus características, ¿no? Y por ahora, al parecer, podría tener una mayor transmisibilidad, pero ese aparente alta tasa de contagio también podría ser debida a un cierto grado de evasión de la respuesta inmunitaria, ¿no? Eso no quiere decir que las vacunas no funcionen, todavía no sabemos cuánto se puede haber reducido la efectividad frente a esta nueva variante. Entonces, un poco difícil también prepararse en términos de, digamos, de preparación sanitaria. Con respecto a su detección, bueno, la vigilancia genómica que se realiza en Venezuela está en capacidad de detectar a la variante Ómicron. Y se está pensando en implementar también algún tipo de métodos rápidos, así como el diagnóstico molecular, etcétera, para reforzar un poco esta vigilancia genómica. Doctora Muñoz, ¿usted cree que está preparado Venezuela, que está preparado todo el sistema de salud, los ciudadanos para hacerle frente a la llegada de esta nueva variante y la posibilidad, que es la pregunta que todos nos hacemos en todo el mundo, de volver al principio, de encerrarnos nuevamente, ¿qué tan viable ve usted esa situación? Si estamos preparados o no, diríamos que estoy de acuerdo con la doctora Pujol, no estamos todavía preparados. Es difícil determinar hasta dónde vamos a llegar con esta nueva cepa, porque la información es muy reciente. Lo que sí es importante mantener la educación en todo el personal, en todas las personas, en cada uno de los venezolanos, hacer hincapié de los equipos de bioseguridad. El personal médico sí se encuentra en capacidad para poder apoyar y detectar en la primera llegada de algún caso que se pueda determinar. Siempre he tomado de la mano con el grupo de laboratorios y jornalistas, cada uno de los síntomas, estar pendiente de cada razón o motivo de consulta que llegue cada persona a su centro de salud. No solamente tildarnos en que el cuadro viral respiratorio sintomático común que veníamos nosotros acostumbrados a ver, sino que ahorita se presenta con unas pequeñas variedades de sintomatología como son los dolores musculares y fatigas que no lo estaban acusando el paciente en una primera instancia. Hay un tema que desde el principio de toda esta historia, pues sabíamos, y es que ante la llegada de una vacuna, el aislamiento era la única solución que teníamos. En muchos países el tema de la vacunación ha recibido contradictores quienes dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo en vacunarme, no estamos de acuerdo con esta medida. ¿Qué tanto ha sido la aceptación de los venezolanos al tema de la vacunación? Según cifras recientes, si lo veíamos al inicio de esta emisión, 78% de los venezolanos dicen ya están vacunados, pero no tenemos claro si ese 78% tiene dosis completa o es simplemente parte de las primeras dosis, han iniciado el proceso. Inicio, doctora Pujol, con usted. Sí, otras encuestas han mostrado una gran disparidad en función de la edad. Las personas adultas mayores de 50 años parecen tener ya una mayor cobertura de vacunación que las personas jóvenes. Yo no diría que en Venezuela hay movimientos fuertes antivacunas. Sí, pero sí hay temor en la población ante lo nuevo, se habla tanto que quizás también se genera un poco de temor. Y yo creo que en la población joven hay un poco el concepto de que esta enfermedad afecta más a las personas mayores y no tanto a los jóvenes. Entonces, creo que hay una gran labor de una necesidad de concientizar la importancia de que se vacunen los jóvenes primero porque pueden no estar exentos de una evolución más grave y segundo como una como un acto de responsabilidad para cortar las cadenas de transmisión y evitar que surjan nuevas variantes, ¿no? Y quizás una de la de las mejores estrategias de prevención frente a la presencia de esta variante Omicron sea justamente retomar con más fuerza que se han relajado todas las medidas de prevención e invitar a la población que todavía no se ha vacunado a irse a vacunar. Los centros de vacunación están vacíos, así que hay que aprovechar que hay todavía hay vacuna en el país para este que la Omicron sea un estímulo para que la gente más bien vaya a vacunarse prontamente. Le quiero preguntar, gracias doctora Bujol, le quiero preguntar, doctora Muñoz, usted ha trabajado con pacientes en condición post-COVID en Venezuela, ¿cómo es el tema de ellos después de haber pasado por esta situación ante la llegada de las vacunas? Y en términos generales, ¿cuáles son las principales secuelas que ha dejado el COVID en estas personas? Secuelas permanentes, transitorias, ¿cómo ha sido también este proceso de los pacientes post-COVID? Mira, el paciente post-COVID sale con muchas creencias, incertidumbres, y la primera pregunta que en su mayoría de las que me hacen en consulta es, ¿cuándo me puedo vacunar? No hay tanto rechazo de someterse a la colocación de la vacuna, es bien exponerse la forma más pronto posible, es lo más usual en su pregunta. Lo interesante también es que desean colocársela su dos dosis, su pregunta también es, ¿vuelvo a recaer o me puedo reinfectar? Porque conocen los dos términos y lo manejan muy bien, en cuanto a cuando es reinfección y cuando es recaída. Generalmente se promueve a colocárselo lo más pronto posible. En cuanto a lo que más veo en consulta, de acuerdo a la patología que ellos recibieron, más el tratamiento, en su mayoría quedan secuelas de fibrosis pulmonar, de la cual se puede detectar tanto por espirometría como tomografía de alta resolución de tórax. Quedan con bastante compromiso que a la larga van recuperando paulatinamente con ciertas indicaciones que uno, terapéuticas y fisioterapéutica, osteomuscular, que uno los trata de ayudar. Lo otro importante de la consulta es unos hallazgos neurológicos, pérdida de la conciencia, pérdida de la memoria, disculpa, a corto plazo, o sea, actividades que tienen que realizar, se les olvida, eso los llena mucho de impotencia y la depresión. Creo que ese es el síntoma totem de todo esto. Es un paciente que se le ha deprimido, dependiente emocionalmente de cualquiera un afecto posible. Bueno, doctora, le agradecemos su respuesta y ya para cerrar rápidamente, doctora Pujol, la variante Omicron se transmite más rápido, es más peligrosa y porque la OMS ha calificado esta nueva como preocupante. Sí, bueno, digamos porque ha visto un incremento importante en la transmisión en Sudáfrica, un incremento importante en el número de casos porque desplazó a la delta y porque tiene realmente muchas mutaciones, en particular en la proteína S, que es fundamental para la entrada del virus a la célula. Entonces yo pienso que ha operado también el principio de precaución. Todavía no tenemos claro, ni siquiera que sea más transmisible, probablemente sí lo es, ¿no? Pero es una mezcla de transmisible y evadir quizás respuesta inmunitaria. Sabemos que las personas se pueden reinfectar con Omicron, ya hay casos. Sabemos que personas vacunadas se pueden infectar, hay casos. Eso no quiere decir que las vacunas han perdido totalmente la efectividad. Es mucho todavía lo que nos falta por saber. Y creo que la OMS quiso levantar un poco la alerta, pero ahora se dan cuenta también de que quizás se ha sembrado un poco demasiado pánico con respecto a esta nueva variante, ¿no? Y la OMS está poniendo quizás en cada día se pondrá en su justa dimensión cuál es el real impacto que va a tener esta nueva variante. Bueno, pues doctora Flor Pujol, viróloga investigadora emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en Caracas, Venezuela. Le agradecemos acompañarnos y también a la doctora Melody Muñoz, especialista en medicina interna, quien, como lo veíamos, lleva la consulta de los pacientes en condición post-COVID en Venezuela. Muchísimas gracias por sus conocimientos y vamos a estar muy pendientes. Seguramente en próximas conexiones estaremos hablando de nuevo con ustedes para que nos den luces de lo que se viene, porque ante lo desconocido solo quedan las preguntas antes que el miedo. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.